¡Uy, uy, 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 uy! En medio de la noche. Dos famosos se encuentran en un ascensor. P y JV juntos este fin de semana en Arenis de Munt. Dos animales en celo. ¡Rau! Miren cómo le da, le da, le da. ¡Qué bonito ritmo! ¡Cómo se mueven! ¡Lástima de esos paraguas! ¡Bajo mi paraguas! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Eh, eh, eh! ¡Bajo mi paraguas! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lleve, llueve! ¡Ay, papi! ¡Lleve, llueve! ¡Betite!